Celebremos en San Andrés y Sauces un nuevo Consejo de Gobierno descentralizado, en este caso el último, y de verdad que muy positivo, muy positivo porque cada uno de estos Consejos de Gobierno celebrados en los municipios sirven para ponernos al día sobre las actuaciones que ya hemos venido realizando en cada uno de los municipios de la isla y también lo que nos queda por hacer, ya lo que debemos seguir haciendo seguimiento. En el caso de los Sauces, por ejemplo, hemos puesto sobre la mesa las actuaciones del FEDECAM, que han sido importantes y variadas, sobre todo durante este mandato, que hemos sido capaces de finalizar varias de ellas, como puede ser el aparcamiento en Puerto Espíndola, la calle Príncipe Felipe o los avances que se vienen realizando en la calle Nueva el Drago y en ese sentido también en esta calle, pues, ahora mismo estamos con un modificado y tenemos que destrabar. La verdad que la colaboración que hemos encontrado del Ayuntamiento ha sido continuada durante estos cuatro años y esperemos que también las propuestas y las solicitudes que nos han hecho en el día de hoy seamos capaces de tomarlas y que, ojalá, pronto también puedan llegar a buen puerto. Bueno, pues hoy se ha celebrado en nuestro municipio el Consejo de Gobierno del Cabildo. La verdad que es un honor para nosotros que en este salón de plenos de nuestra casa consultorial, pues, se llevan a cabo, se resuelvan, se debatan el Consejo de Gobierno del Cabildo, pues, temas insulares. Y, por supuesto, también al final, pues, hemos tenido la oportunidad de debatir con cada uno de los miembros, de cada uno de los consejeros, pues, temas pendientes que existen en San Andrés, de obras, de acciones, para intentar ir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos. Y también reconocer, pues, la buena cercanía de cada uno de los consejeros del Cabildo a la hora de intentar resolver, pues, acciones pendientes en nuestro municipio. Gracias. Gracias.